Estamos de vuelta En la cuestión Con el conejo pendejo Y combio de vestuario Ah no mames ¿Cómo hiciste eso? ¿Estás pesando tu jersey? ¿Por qué haces eso? Eres como el güey del comercial ese de Cinemex De Mario ¿A dónde fuiste? Porque estoy muy orgulloso De mis colores Porque hoy juega mi equipo Y hoy en la cuestión Este bloque 2 se va a tratar La semana 14 de la NFL Los cuervos de Baltimore Podrán terminar con la hegemonía De los patriotas de Nueva Inglaterra En la conferencia americana Descúbralo hoy en la cuestión ¿Tú qué dices Cabri? Cabri Fighters Yo creo que los cuervos de Tijuana Le van a ganar a Los conejos pendejos de Baltimore Mira Una cosa muy chingona del conejo pendejo Es que tiene su anito Exacto Yo creo que Los conejos pendejos de Baltimore Le van a ganar a las iguanas Teguanas Todos los conejos pendejos de Cabri Son mascotas en equipo Sí, exacto ¿Por cuántos puntos les van a ganar? Pues por 14 Oye, es un Sí, es posible Es un número posible Yo pensé que ibas a decir 5 mil Por uno Es el que el Cabri Esconde talentos inéditos Muy cabrón Muy cabrón Ahora vamos a Regresar al hype Después volvemos a la NFL Y recuerden que Tenemos un Patreon ¿Cuál es la dirección de Patreon Cabri? Patreon.com Diagonal El hype Muy bien Chafarrito Muy bien Guau, lo logró ¿Cuál es Es que nunca lo digo ¿Cuál es la dirección del Patreon De la CIA? Yo lo pongo ahí cada mes Es Patreon.com Diagonal LAC 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 Recuerden que usted puede dar una pequeña aportación Para que nosotros Pues mire Cambiemos de jersey Año con año Salchi se compre Unos anteojitos nuevos Para la cera del bigote del conejo Pendejo LAC Es muy importante Para que cabre y se Se compre estas playeritas Tan monas Como la que trae hoy Que es de esqueleto Con unos gatitos No le cuesta nada Solamente es Uno, tres o cinco Dolaritos Sí Por Contenidito de calidad Para Para que Rick pueda seguir Comprando rastrillos Para Sí, ve ya Ya no ha tenido Pelarse el coco Porque como es Ricky la roca Se le rompen los rastrillos Con los espacios Es como Es como el amigo de Thor ¿No? No vale Y la cervecita Entonces Ahí lo tiene El aviso de patria Y les damos a cambio Risas y risas Sí Los acompañamos Pues en el tráfico Cuando están haciendo su tarea Cuando no quieren trabajar Cuando están echando la hueva En la oficina Que nos han dicho que No, me bajé el podcast Y el jefe Se ha cagado la risa Y todos mis amigos De la oficina me decían Pues ¿Qué estás escuchando? Exacto, sí O ahora vienen Vacaciones Que luego son muy aburridas La verdad Pues sí Porque hay que estar Con la familia Y próximamente Ahora que sea navidad Va a venir Polo Bolo Que es una versión Naca de Bolo Y de Polo Polo Pensé que Pensé que tenía que ver Con Polo Polo Pues por eso es Polo Bolo Entonces es una versión Que cuenta chistes Es un Bolo Que cuenta chistes Nacos Es un buen Es un buen Vulgares Es un buen mashup Bueno Ok, vamos a empezar El bloque 2 De Aunque usted no lo cree Estamos en el episodio 305 Del hype Pero esto ya se está Convirtiendo más En la cuestión Aprovechando que no está Wookie Y pues vamos a empezar A hablar Del irlandés Pero ahora sí Con lujo De spoilers Porque ya la vimos Todos ¿Tú también la viste Ricky La Roca? Muy bien ¿Te gustó? Y dice Ricky La Roca Me encantó Así es ¿Te gustó más que Dua Lipa? Ricky La Roca No mames Rick no sabe qué decir Porque Lo está pensando Que se me hace Que lo van a regañar Nos lo amedrentan Sí, eh Ok Está increíble Está poca madre Yo la vi La vi En una sola sesión Ya ven Cómo sé Ajá Tres horas y media Y no me pesó, eh ¿Te paraste a hacer pipí? No No, no pesa ¿Sabes qué? Yo la podría haber visto En una sola sesión De haber empezado más temprano Ajá Porque yo sí Ya lo saben No era broma Yo sí estaba con la idea De verla así como En varias sentadas Entonces me empecé A las diez y media De la noche Y de repente Eran las doce de la noche Y yo estaba bien picado Pero Solo por eso la detuviste ¿Estabas bien picado Después de la sentada? Ajá Oye, polo bolo Ya Empezó con todo, eh Este Polo polo La vi La vi el mismo día Que vi Murray's Story Y fue de No mames, qué chingón Murray's Story es la historia De Bill Murray Ajá, exacto Este Vi O sea, fue como No mames Día chingón De películas Muy chingón Cabrones Sí, cabrón Si es de la mejor del año Yo Les voy a decir A mí me faltan 50 minutos Los últimos 50 Ok No mames Es que La empezamos a ver Yo creo que ayer Como a las 9 Eh, ya O sea Choco y yo Por fin encontramos Un momento para verla Ajá Y se fue como de Ahora va, güey Y ya Entonces nos pusimos Así agarramos O sea, dijiste Exacto Agarramos el lubricante ¿No? Sico Y que entre toda ¿No? Y No, güey Por aquí Para eso lo trajimos Lo que puedo decir De entrada Es que es Inmensamente entretenida O sea, yo Es de esas cosas que No sientes para nada Para nada Para nada La duración O sea, eres como Güey, no puedo parar de ver esto ¿No? Si pasa eso Pero estaba pensando Que no la volvería a ver No mames Ajá Yo la quiero volver a ver Yo la quiero volver a ver Por lo menos Me quedé Me quedé en lo del avión Ajá O sea, ya vuela Robert De Niro Y Chocomeo me dijo Ya, apágale Ahí te quedaste No mames No mames Porque lo que sigue Lo que sigue está Cabrón O sea, y tú ya sabes lo que sigue No, no sé Ah, lo imaginas Sí ¿No vamos a hablar con spoilers? Pero O sea, podemos no hablar spoilers hasta allá A ver, todo lo que sigue O sea, todo lo que sigue es especulación, imagino Pero es lo que se ha estado cocinando en la historia Ajá, exacto Ajá Y el güey se estuve al avión con una como Con una misión Nunca se habla ¿Qué es lo que va a pasar? Lícitamente Porque es una cosa que tiene esta película La manera en la que se ha construido Es que Como que Como que todo mundo Sabe que son unos hijos de puta Y son unos pinches criminales asquerosos Pero nadie habla de eso ¿No? No, no, no Todos somos muy decentes Todo mundo aquí es como Ay, todo es con metrón Metáforas Y miraditas Y mmm Miraditas Miraditas Como entre legolas Y trancos, ¿no? Ah Sí, algo Algo que Que yo noté Es No mames La cantidad de sets Que hay en la película Es O sea No parece película de Netflix Es totalmente Una cosa de Scorsese Que tiene décadas haciendo Pero Hay un momento Donde se ve un hotel El lobby de un hotel Y no sé si recuerdan la escena Dura unos segundos Pero Está el lobby Y está un súper candelabro Ah, sí El lugar es brutal Y hay chingos de personas Se ve poca madre Y nunca más vuelve a aparecer Sí Yo creo que eso contribuye Para que la película fluye Y fluye Y fluye Y fluye Porque no es el mismo lugar No es aburrida Y van Y lo que les decía Que son como mini historias Que se van encadenando Así Pero Suavecito Ni te das cuenta, ¿no? Como que de repente dices Ya vi Ocho anécdotas distintas ¿No? Y realmente Como que la historia No me está llevando A ningún lado ¿No? Pero no hay pedo ¿No? Porque estás viendo Puedo seguirlo viendo Muy entretenido Sí Yo amé la escena Donde Joe Pecci Bueno, De Niro Conoce a Joe Pecci Que es esta parte Donde la camioneta Está descompuesta Ajá Al principio Ajá Y de repente Este güey De Niro Le dice a Joe Pecci Ah, no Pues muchas gracias Por la camioneta Y Joe Pecci Le pregunta ¿Cómo te llamas? Y este güey Le contesta Y Joe Pecci No dice quién es Ah, claro Y eso es como Es una muestra muy clara De Güey No estamos al mismo nivel Ajá Sí, claro Y luego le pregunta ¿Where are you from? Y De Niro Le empieza a responder Y Joe Pecci Lo mira como A lo mejor este güey Me puede servir para algo Y la diferencia De personajes Así En medio segundo Es muy clara Muy, muy, muy clara Bueno, es muy cagado Como De Niro De alguna manera Hace este personaje Que es como Yo no diría como sumiso Bueno, sumiso No, pero es un soldado Ajá Es un soldado De esta organización Es un güey que cumple Que nunca aspira A ascender Ajá Sí, ¿no? O sea, es como retra Es que no sé Si es retraído Lo que pasa es que Como que todo el tiempo Está Dejando que las Que las demás personas Tomen las decisiones Claro, claro Creo que le está muy Muy agradecido Ajá, exacto Y es lo que tú quieras Yo lo hago Y bueno Y él O sea En las películas De Scorsese Siempre es muy importante El tema racial ¿No? Sí ¿De dónde vienes, güey? O sea Si eres Si eres irlandés Italiano Por ejemplo Si eres Si eres de Melmac Si eres de Satélite Como yo De Júpiter Por ejemplo En The Departed Todo el tema De los Bostonianos Ah, sí Es como una cosa Es como una cosa Es una cosa Es una cosa Que es esencial Para la Para cómo funcionan Las cosas en la película Como los zapatos Bostonianos Como los zapatos Son bonitos Los zapatos Bostonianos Y aquí La verdad es Bueno, pues La película se llama El Irlandés Y él es Él es un outsider Que no es la primera vez También En una película De Scorsese Que haya un outsider ¿No? Ajá Y él Pues como que Su papel es Pues de hecho Es muy parecido Al de Goodfellas Un poquito ¿No? Sí O sea Sí, sí, sí Porque en Goodfellas Él es Jimmy Conway ¿No? Él es Irish También Él es Irish En Goodfellas Entonces como que tiene Como que él es un güey De afuera Que es buena onda Que le tienen confianza Que le encargan cosas Y que eso le permite Ir escalando Es muy efectivo Sí, sí, sí Pero es A diferencia de Goodfellas Aquí sí Yo creo que sí Es como medio sumiso Yo también O sea Hay muchos momentos En los que justo Lo siento así Los intercambios Que tiene Que es así como El mensajero ¿No? Entre Jimmy Hoffa Y Tess ¿No? Es Tess ¿Cómo se llama El personaje Joe Petching? Sí, creo que es algo así A ver El personaje Joe Petching Bueno No me acuerdo Pero para Hacia ambos lados Se comporta exactamente Como Como Había un momento En el que yo pensaba Güey O sea Como que Hoffa Si era como Para que le dijera Cabrón ¿De qué pinche lado estás? ¿No? O sea No sé Son momentos muy raros En los que Él está como Como que no quiere soltar Nada bien ¿No? Entonces Es un personaje En ese aspecto Como retraído Como inseguro O no sé O sea Me parece muy interesante Esa personalidad Y en especial Verla en Robert De Niro Que Pues no estamos Acostumbrados A verlo así Sí, porque Como que él siempre Es el macho alfa ¿No? Exacto Sí Así es Sí, sí, sí El mandamás O sea En Casino Se llama Russell Bufalino Russell 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 Sí, todo el tiempo Le dicen Russell O sea Él por ejemplo En Casino Es el güey Que siempre está Como hasta adelante ¿No? El personaje de De Niro De De Niro Y es que Como dices Él toma las decisiones Y se mete en los pedos Cuando Cuando Wookie Él lo vi en la cineteca En la premiere Y cuando Vino a contarnos Que tampoco le pareció Gran cosa Como otra cosa De Scorsese Y yo estaba como No Me parece que ese es un tono Diferente del mismo tema Que son los gángsters Pero En todo lo que pasa En su vida Y cómo terminan Cómo son sus últimos años Eso me parece muy interesante Eso está Eso es bien cabrón Ahorita llegamos a eso Pero justo cuando dijo Que De Niro estaba bien Pero que los otros Estaban mejor Sí me pareció como No mames No me imagino Como a De Niro Como Sí es un cast Principalmente de tres personas No me lo imagino En tercer lugar ¿Sabes? Pero cuando vi la película Fue como Pues sí O sea De Niro es el protagonista Y está en Prácticamente toda la película Pero cuando aparece Joe Pesci Es respeto total Y lo que este señor Me diga lo hago Y luego aparece Pachino Que pues Alguien me mandó Un tweet Es como ¿Cómo se llama esta película? Aroma de mujer Ajá Perfume de mujer Ajá Perfume de mujer Perdón Café con aroma de mujer Café con aroma Qué interpretación De Pachino Y pues sí O sea Veo por qué lo dice Pero Pero pues es lo mejor Que ha hecho en décadas Más bien Más bien no es por De Niro Si no es porque El personaje Así es Exacto Es una persona Como mínima Como Pero es un planteamiento Muy chingón Porque lo hubiera O sea Perfectamente bien Lo hubieran Podido hacer De otra manera ¿No? Como un sicario Más Más macho Alfa Lomoplateado Totalmente Totalmente No es esa persona Y eso es muy interesante Porque Porque da pie A momentos Extremadamente incómodos O sea A mí me entraba Mucha ansiedad Cuando él está hablando Con cualquiera de los dos Y que no O sea Cómo las cosas Que se guarda Y esta cosa En la que No pues es que Cuando le dice ¿Qué es lo que le dice? This is it ¿No? Que le dice And they told me Sí, las cosas son como son Ah, las cosas son como son ¿No? Y son como son ¿Qué? Son como son ¿No? ¿De qué hablas, güey? O sea Ponlo bien en palabras Déjame Bueno, yo Yo siento Que O sea Yo les decía La semana pasada Que esta película Trata mucho Sobre El crimen Y los güeyes en el poder ¿No? Y yo siento Que estos son güeyes Que Como Como están metidos ahí Estos gangsters Creo que tiene mucho sentido Que nunca dicen Las cosas como son ¿No? O sea Todo el tiempo Están en Por abajo del agua O sea Sí Siempre ponen las cosas Como a interpretación De alguna manera Pero es muy evidente Que están diciendo Ajá Es muy evidente Pero como Como que no se Exponen a No me vaya a escuchar Alguien más ¿No? Ajá Nunca hablan de más Y yo creo que tiene que ver Justamente porque son los güeyes Que están en contacto Con los de hasta arriba Y incluso es una cosa Que se menciona Hay una Hay una imagen que Es que es un güey de hasta arriba Sí ¿No? Bueno, pero es que Jimmy Hoffa También es de hasta arriba Sí, no Estos están más arriba Y es así de Mira, güey Estos güeyes Se pueden chingar a un presidente Exacto Si se pueden chingar a un presidente Se pueden chingar al presidente Al presidente del sindicato Exacto Y es así de Verga Sí Justamente Es una película En la que no hay tanto No hay tanta violencia Como en otras películas De Scorsese Me imagino que también Tiene un poco que ver Con la duración Hay algunos episodios Así de violencia Gráfica Que están perfectamente Bien aterrizados Es muy chingón Pero justo como dijiste Los balazos suenan Como balazos de verdad Ajá O sea, todo es crudo Todo O sea Hay unos homicillos Que es un balazo Y se acabó Y esto es así En una esquina De una noche De repente Alguien saluda a otra persona La segunda persona Tiene un balazo en la frente Se acabó No hay más Sí No hay una conversación No hay nada de glamour No hay nada No hay build up Artificial ahí Cero Posiblemente la escena Bueno ¿El restaurante? Es que hay cosas que no quiero decir Porque No las he visto Pero por ejemplo La escena Una escena Particularmente violenta Es cuando De Niro Va a tomar venganza Del tipo Que empujó a su hija Ah, claro Y eso sí se toma en su tiempo Y creo que es importante Porque esa O sea De Niro va A golpear a este güey Y no recibió la orden De nadie Oye Eso me recuerda Una cosa Digo Yo no he visto Los últimos 50 minutos Pero hasta donde vi Según yo Güey Ana Paco Y no hacen nada Güey No mames A mí Es Güey Güey Al final Me rompió el corazón Muy cabrón Es que es una cabrón Que no la podemos discutir Ahorita Pero Pero Con spoilers Que se chinguen El silencio El silencio De su personaje Es gran parte De ella Yo eso estaba pensando O sea Como que Todo el tiempo pensé Ok Es Ana Paco Y no usas A esa actriz Porque Ana Paco Es buena actriz O sea Digo No es Ya se ganó un Oscar No es Emma Stone No es Emma Stone Se ganó hace como 30 años ¿No? Pues sí Pero ya se ganó O sea Sí A mí me parece que Ella lo hace muy bien Pero En su papel silencioso Yo también lo pensé como ¿Por qué esta mujer Dice tan poco? ¿No? Y no con este tono De Scorsese misógino Que también ha sucedido Sí O sea Tarantino no le dio líneas A Margot Robbie ¿No? Ajá Pero como que sí O sea Una vez que dices La primera vez que aparece Ella en pantalla Dices Ah Es la hija Exacto Vas inmediatamente Te lo dicen después Pero dices No Ella es la hija Lo entiendes Ajá Pero hay una cosa que es muy relevante Que tú no has visto Por la cual ella se comporta Como se comporta Y el conejito me va a comer Como en Monty Python Por no haberla visto Pues sí Es lo que te mereces Bueno Es Voy a intentar decirlo Como con palabras ahí De Las torcidas Pero Creo que Como si fueras Fernando Delgadillo Con todas las metas El silencio de ese personaje Es La parte más triste De su padre ¿Estás de acuerdo? Sí No mames No A mí Yo me sentí de la verga De la verga Me imagino Ya va a llorar Rui O sea Tú tienes una hija O sea Sí Estuvo muy cabrón Yo solo lo puedo imaginar Pero Sí es ¿Dónde están las consecuencias De los actos? ¿No? Y las consecuencias es Pues Tu vejez Es que estoy tratando de no decirte Pero su vejez Tiene ciertas características Muy diferentes A su Vida pasada Ok A sus primeros años Y Lo que pasa con la hija es Ah Esto es lo que pasa Cuando te comportas de ese modo Ahora Él Él es como un güey Sin sentimientos O sea Sí es un O sea No es No es No es empático Él no Ajá Exacto Él no tiene esa característica De la empatía Entonces Como que Como que entiendes Que es La Cuando viene toda la parte De la vejez Es como Eh Pues sí Tiene completamente sentido A cómo vivió su vida Cuando era joven Y ahora el güey Está aquí Como que no es un güey Que necesite A la gente Ajá Pero Pero la parte de la hija Está bien cabrón O sea A pesar de eso La parte de la hija Está bien cabrón O sea No te podemos decir más Pero al final Se muere ella Ajá Sí La mata Wolverine Mira Algo que yo estaba pensando Es Es como En los juegos De Grand Theft Auto Claramente hay mucha influencia De Scorsese Claro Están Intentan replicar Ciertos momentos Y a veces que son Bien evidentes Y esto es como No Pero es que Estas cosas Pasan en el cine Y no No estoy seguro De que funcionen En otro medio Porque no me imagino Digo Ojalá Porque la gente De que hace Grand Theft Auto Cada vez lo hace Las tramas mucho más complejas Y es una cosa Que a mí me sorprende mucho Un chingo Que las historias son Muy satisfactorias No solo es echar desmadre Sino que tengo En cuenta una historia Muy cabrón Y pensé Se podrán atrever A contar la historia De un gángster Así desde Desde que es joven Hasta sus últimos días Así Sobreviviste todo Pero te pueden contar Una historia que acabe De este modo Que no es un modo Violento Ni explosivo Si no Es un tipo Un pedo trágico Desde otro ángulo Exacto Entonces dije Bueno No sé si alguien Se podría atrever a esto O si tal cosa es posible Pero pues Sí creo que Scorsese Es como Como que Podrían hacer otra película ¿Sabes? Así Esa es la última película Que hizo Y es un gran modo De irse O sea Y cuando se acaba El El irlandés No se va O sea No es Fade to black Y termina diciendo This is cinema Ojalá Les acabo de embarrar En la jeta De que estaba hablando Mira Después de ver The Irishman Leí Otra vez El artículo Para el tema No mames Ahí está Claro Claro A eso se refiere Mira yo estaba pensando Todo el tiempo Todo el tiempo Que estaba viendo la película Estaba pensando en tres cosas Una Los ojos Es lo que Es lo que Revela el pedo del CGI Sí ¿No? Porque A mí me distrajo El brillo en los ojos Es lo que de pronto Te saca Es este El Uncannyval ¿Cómo se llama? Ajá El Uncannyval Y Ahí es donde Pero llegó un momento Al principio Porque todo el mundo Ha estado hablando de eso Lo vi y dije Ah ok Ya entendí Es un poco raro Pero Ya después No importa Sí O sea Como que Como que Se te va olvidando Efectivamente es raro Se te va olvidando Como que lo vas Dejando pasar Y ya te acostumbras Luego Yo estaba O sea me imaginaba Scorsese detrás de la cámara Y dice Güey este güey es un cabrón O sea El güey tiene setenta y tantos años Setenta y siete Setenta y siete No mames ¿Cómo dirige? O sea La cantidad de cortes Que tiene esto No sé si vieron La parte documental Que también tiene Netflix Tiene como un pequeño No lo he podido ver Y ahí te cuentan Que los actores Le dijeron a Scorsese No vamos O sea Está bien Nos van a rejuvenecer Digitalmente Pero no No vamos a actuar Con pelotas de Ping pong En la cara Entonces Este güey Creo que se llama Este Pablo Helman Creo que es el güey de Creo que es Pablo Helman El güey de Industrial Light and Magic Que es el güey Que hizo los efectos El güey se llevó de tarea Como resolver este asunto Y entonces Regresó con unas pelotitas De ping pong Pero mínimas Que son como unos Chicharitos Entonces Hay unas tomas Detrás de cámaras Que si Los güeyes están Con Con las pelotas En la cara Pero son Están disfrazados De Andy Serkis No son invasivos Exacto Y está muy cagado Y los viejitos Hablando de que No mames Nunca habían filmado Frente a tantas cámaras Por ejemplo Y pinche camarón Así Para hacer Me imagino El camarón Ya llegó el camarón Está bien chingón El documentalito Dura como media hora ¿No? Sí Se llama El documentalito De El pequeño documentalito Se llama El escocés Esa es la secuela Sí Me apareció Después de mi Después de ver la película Luego luego Te lo sugié en Netflix Pero no Ya me dio un poquito De hueva Oye Después de ver El irlandés ¿Quién es el mejor Jofa? Jack Nicholson Yo no me acuerdo Del de Jack Nicholson Es que no es muy memorable Según yo Esa película Nadie la peló ¿No? Pues... Creo que a él Ni lo nominaron No recuerdo Pero bueno Ahorita que iba a salir Esta Todo el mundo lo comparaba Yo no Yo no Yo no tengo bases Para compararlo Pero a mí me encantó La actuación de Pachino Sí Está muy cabrón O sea Me parece una cosa Mira yo siento que su Como manerismos Y ciertas cosas Exacto Una cosa que me Que me sorprendió Es que O que me pareció Grata Es que Ahorita no lo sentí Como haciendo demasiado O sea Como muy exacerbado Que siempre Él se caracteriza por eso ¿No? O sea Aquí como que lo hace Porque obviamente Es parte de su personalidad Pero no es No está Como por ahí Por ahí Exacto Para nada Para nada O sea No es Al Pachino Siendo Al Pachino Ajá Exacto Siento que no hace Tanto eso Está chingón Y Hay muchos momentos En la película Que son cosas así De Incómodas Y No pasa realmente Gran cosa Pero De nuevo Es solo lo que no se dice ¿No? O sea Lo que hay implícito Sin que Este puesto en palabras Que es increíble Eso está muy chingón A mí Una cosa Que me pasó Con su personaje Es que Gradualmente Me fue encabronando Y esa es una Es una sensación Como O sea Cuando un personaje De ficción Te encabrona Es algo agradable Es algo Es algo que se siente rico No es igual Que te encabrone Un pendejo De la vida real De una chingadera Pero cuando lo hace Un personaje de ficción Como que Como que dices No güey No Claro Y el güey Se va volviendo cada vez Más necio Y más pendejo Y más pendejo Y esta escena En la que Sin decirle Le dicen Que Lo van a matar Y el güey dice Le cae el veinte La cara de Pachino Yo dije Güey Es un dios Este güey No mames Ah claro No mames Yo estaba así De Sí Guau No mames No pues Cudos No mames Es una gran experiencia Esa película Sí Te digo que Yo no sentí Como este pedo De no la he terminado No sentí este pedo La voy a volver a ver pronto No sé No creo Pero Está muy Muy al nivel De las grandes cosas Que ha hecho Scorsese Yo la quiero ver Porque Creo que hay mil detalles Que no Pesqué la primera vez Seguro Me quiero ir fijando así Sí Y la segunda vez Que la ves O sea la primera Estás así como Tratando de absorber todo Y una vez que ya Aterrizaste Ya sabes qué onda Ya después le pones atención A muchas otras cosas Ahora mi Mi Wookie queja Voy a sonar como Wookie Pero Una cosa que sí pensé Que no Que no me Bueno Marvel es mejor Este No mames O sea Hay una cosa Que no me dejó Muy satisfecho Y son las canciones Porque no 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 encontré un momento Como Ah ok Como muy fuerte Con una canción Que es muy de Scorsese ¿No? Como en Casino Cuando sale House of the Rising Simpson Que es cuando Empiezan a matar A todos los gángsters Ese Ese momento Es hermoso Y aquí no tiene Un momento así Lo mismo que le pasó A Tarantino Con el soundtrack Sí Once upon a time De hecho sí Pero ahí no me No me molestó Tanto como aquí Y los ojos De Robert ¿A ti qué te molestó? Los ojos Sí Digo Creo que me molestó Menos que ustedes No A mí no es que me haya molestado Es que además Como allá habíamos hablado De eso antes Es una distracción De pronto sale y dije Ah ok Pero el peor momento Para mí Es el que nos mandaste Por la foto Ese es el peor momento Sí es el peor momento Es el peor momento ¿Con el CGI? Ahí la piel se ve Incluso de plástico Porque justo Me dices en la mañana Que estamos dos personas juntos Y mi cara no es la real ¿No? Y me veo Iluminado diferente Que tú Sí Y es como Ay pero ¿Cómo cometieron Este error? Todo En Corridor Crew Ese hermoso canal Justamente mencionan Que una de las grandes fallas En el CGI Siempre es la iluminación Porque no Y aquí digo Es mínimo Ese problema Pero no tienen Registrado bien Cómo pasa la luz A través de la piel Cuando tú pones La mano contra el sol Por ejemplo Puedes ver el naranja Ajá El sol pasando A través de tu piel No lo bloquea completamente Entonces De pronto Eso puede ser una falla Aquí yo no lo sentí tanto Hay momentos en los que se ve Como plasticoso Sí Pero es muy mínimo Y la verdad que Ni siquiera Es el tipo de cosas En las que es mucho más importante Lo que está pasando Y cómo pasa Que los efectos sean perfectos Lo que pasa es que Si tienen como Un mínimo Mínima educación En videojuegos Y han visto muchos Cutscens de videojuegos Yo solo he visto Los de Candy Crush Creo que Por ejemplo Eso no ayuda ¿No? Entonces Ahí es como Como cuando haces Esa conexión De eso parece Un cutscene De un videojuego Estás muy acostumbrado Justo a cómo se ve eso Y justo Pasa eso Sí Sí, sí, sí Certo, certo Pero bueno Entonces Todos Menos Wookie Estamos de acuerdo Con que Es una película muy chingona Yo creo que es una cosa Muy cabrona Está al nivel de Goodfellas Sí, claro Y el build up Es increíble Además Wookie es una de las cosas De las que se quejaba Que no había como un O sea Que no subía Hasta cierto momento Que dijeras Verga Y lo de Hoffa Bueno Yo estaba así On the edge of your seat Muy culero Claro No, sí O sea Se va construyendo Muy cabronamente O sea Sí, es una cosa Que crece Y crece Y crece Y crece Es que no es una cosa Como de acción No es eso Creo que Creo que sí va creciendo Pero Muy lentamente Y es más bien Como los errores De todos los involucrados Y como los stakes O sea Todo lo que está En juego Se va acumulando No necesariamente Es muy explosivo Pero sabe lo que significa O sea La escena en la que Hoffa le entrega el premio A este cabrón Eso es Bueno, mames O sea Toda esa fincha secuencia Es así de Que sí Luego es parte del conflicto Porque De Niro Tiene ahí Una conexión emocional Con Jimmy Hoffa Y luego Le dan unas órdenes Eso es maravilloso Eso está cabrón Eso es maravilloso Justo O sea Como que El peso del drama Aquí A diferencia de otras películas Es que Hoffa Como que tiene La oportunidad De bajarle huevos Ajá ¿No? Y pasa Lo que les decía Pasa al revés ¿No? O sea Se va poniendo Gradualmente más pendejo Y por otro lado De Niro Tiene la oportunidad De decir No Ahí muere No lo voy a hacer ¿No? Pero No El güey sigue avanzando Entonces Eso es muy doloroso Es como de Ay pendejo Como que el drama Está muy contenido Porque De Niro nada mucho Ajá A pesar de que salga Mucho de vos Pero cuando Cuando Cabri como Robert De Niro No sé si esto ya lo vio Cabri Pero cuando Cuando le dicen Lo que tiene que pasar Con Jimmy Hoffa Se ve que De Niro Tiene jeta de Pues no quiero Pero Lo voy a tener que hacer Antes de subirse al avión Y Joe Pechi le dice Güey Le dimos mil oportunidades Se lo dicen en la cocina Ajá Exacto Y si O sea Ves la cara de De Niro Que es justo La reacción que te imaginas Ajá Exacto Pero no lo dice Es como este pedo De que Ok estoy teniendo Un conflicto interno Extremadamente cabrón Y me dan ganas De decirle a estos güeyes No güey yo no puedo Permitir eso O que lo haga alguien más Ajá Exacto Pero Pero no Pero no puede güey Ajá No puede No puede Y ahí es donde Él está amarrado Y justo donde Hace este papel Que puede ser sumiso O sea Está completamente amarrado Y sujeto a decisiones Que no son suyas O sea Él nunca está en el poder Realmente Le dan Le dan uno de los Por eso creo que Es excesivamente violento Con el güey Que empujó a su hija Porque es algo Que él decide Él sí puede controlar Claro Yo lo voy a hacer Porque yo decido hacerlo Por eso es un O sea Por eso ese momento está ahí Ajá Porque no O sea Le pisa la mano Lo patea Es muy Le rompe la puerta Del local Exacto En su explosión Entonces es como Ah Bye Fin Me voy Oye Pues a ver si la próxima Película de De Scorsese No es este De narcos Ahora ¿No? Estaría chingón Mira justo No creo que sea de Spiderman Pues creo que Siendo mexicano Es imposible No hacer como La comparación De gángsters Contra Contra charros Y bueno No es que yo sea experta En narcos Pero Pues el modo En que En que Hablan de Ejecutar violencia En la película Es así Muy sutil Muy decente Tenemos que Escuchar Que pintas Casas Ya sabes Es como Hay un Hay un nivel De educación Era Era otra época Y otro tipo De criminal Totalmente Además El modo En que tratan A las mujeres O sea Pues este güey De repente Tiene No un amante Sino que cambia A su esposa Por otra Pero el modo En que se refieren A una chica linda Que te trae las bebidas Claro Es muy diferente Sí Sí De hecho Eso Eso se explora mucho En lo soprano Sí Como La relación Con las mujeres Y o sea Como Es como Un machismo Civilizado Chingón Pues es que Las mamás Los cachetean Ajá Sí Soy un pinche macho Pero no soy un animal Sí Pero mira Yo por ejemplo Yo he visto Todas las temporadas De narcos Ajá Y a mí Me parece Que hay cosas Muy chingonas Ahí Y es Es muy raro Porque O sea Si lo ves en perspectiva Es como si Es como si hubieran agarrado Algo del playbook De Scorsese Y de Coppola Y lo hubieran mezclado Con telenovela Mexicana Ah sí Me imagino Y con Cambia Y corridos Y cosas así Y es muy cagado O sea El resultado No es malo Pero como que Como que es un género Que siento que da para más El del El del narco ¿No? Pues Él lo hay El irlandés Ok No pues Me da gusto Volvemos a La cuestión Con el conejo Pendejo ¿Qué sigue? La cuestión No bueno Nada más es La cuestión O sea No hay tema Es que El jefe de información No vino Es como un blooper De esas noticias Donde se queda viendo La pantalla ¿No? Y con las hojas La cuestión El clima Si nos hace falta Como la chica del clima La chica del clima Vamos con Con unas pechugotas Vámonos en Wookie Tiene que hacerlo Wookie Exacto Pues si tiene unas pechugotas Wookie Vámonos con Wookie A Japón No pues vamos a los temas Dentes Y Y Y Y Y vamos a empezar Con Johnny De Juanito Profundo Va a Yo lo odio Porque Le pegó A mi Amber Heard Que guapa es Amber Heard No mames Por cierto El otro día vi Una de las primeras películas De Amber Heard La vi así como En unos tacos No sé dónde estaba Y yo estaba viendo así La tele Y dije La estaban pasando como en el 5 O algo así Y dije No mames Esa es Es mi Amber Pero sí Pero hace como 12 años Wey Pre Johnny Depp Puta wey No mames Bueno entonces ¿Qué pasó con Johnny Depp? Ah ok Johnny Depp va a producir El musical de Michael Jackson No mames Pero la historia Está contada Qué locura Desde la perspectiva Del guante Y esto No estoy bromeando Es en serio Es en serio O sea el guante Te va a contar Yo creo que tiene voz En no O algo así Pero el guante Te cuenta O sea a lo mejor Es la secuela De la película De la mano Exacto Pero ahora ya trae un guante Puede ser Pues espero que me contraten A mí para hacer la voz Hola Soy el guante Ese es Wookie ¿No? Ah sí Yo soy el guante Hola amigos Hola amigos Soy el guante Que Morgan Freeman Haga la voz del guante Oye o O puede ser como Oye o O puede ser como Como la canción del mapa Soy el guante Soy el guante Soy el guante Soy el guante Ok entonces El guante Entonces eso significa Que pues La película Es a partir de que ya Es Michael No 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 Es un musical Es una obra teatral Ah ok Ajá O sea es como Rocketman Mmm O sea está más cerca De Rocketman Que de Pero es un musical Pero es un musical Pero Rocketman podría ser un musical Es como Book of Mormon Ajá Para que lo entiendan Es como Jesus Christ Superstar Sí Ok el guante Entonces Ajá Ajá Invitar al nuevo proyecto De Marvel Vamos a poner Los gemas del infinito En el guante Del buen collazo Nos vemos en el barque hundido El sábado Ay no 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 O sea Johnny Depp No 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 me suena como Un pinche fracaso Sí A mí lo único Lo único que me preocupa De esta noticia Es que Johnny Depp Abusó de mi Amber Johnny Depp Hablando de Hablando bien De un güey Que se ha acosado De Abusar de niños Es un poco complicado Esto no va a salir Nada bien Bueno Ya veremos Y hablando de Pendejadas Bolsonaro le echa La culpa a Leonardo DiCaprio Por los juegos Del Amazonas Y Tobi nos puso aquí Un what the fuck Como con 18 F's ¿Cómo sigue Tobi Después del atropellamiento? Pues Delicado Delicado Tiene Pero mandó la escaleta Ajá Se le fracturaron 17 huesos Se las fracturó El inrandés Oye pues ¿Y qué respondió DiCaprio? No he respondido No, si respondió Dio una respuesta Creo que en Instagram Lo que hizo Bolsonaro Que es el presidente de Brasil Fue decir eso No es Bilbo Bolsonaro Claro No, pues Él no dio ningún argumento Ninguna prueba de nada Solo fue No, pues Ahí su amiguito ese Que está dando dinero Para quemar el Amazon No mames Y DiCaprio Si dio una respuesta Mucho más larga Y armada Creo que en Instagram Ya sabes Obviamente lo negó O sea La armó en Instagram Puso stickers Ajá No, yo soy DiCaprio Yo no hice eso De lo que se me acuso Hizo un boomerang ¿No? Así Como make it fancy No, porque ese es el boomerang De lo que diga mi dedito No, pues Eso puede escalar gravemente ¿No? Pues sí Ya ven Cuando Hollywood Y la diplomacia Se encuentran Se encuentran Nunca acaba bien No, no, no Pues pinche Bolsonaro Ok Llegamos a un tema Candente En la cuestión Hípica Cante Muy candente Porque se quemaron las cosas Que es el Nutfest México ¿Por qué no hablamos de eso? Es el festival no El Nutfest Es un festival De hacer nudos Nuestro especialista Rodolfo Sandoval Nos va a dar Era el Nutfest Pero acabó en el Nutfest ¿No? Oye, bueno ¿Qué pedo con eso? O sea Está muy de la chingada Porque O sea Un festival Es una cosa complicada Estás todo el pinche día Encerrado En En un Campo Muy grande Como Pues Ahí a disfrutar A tus bandas Y vas a beber Un rato Y luego Y luego especialmente En un festival de metal Bueno, la cosa se puede poner Un poco Extremadamente Yo creo que se pone Pues Corona ¿No? Pero Pero sí Estuvo pinche Lo de Que se subieran A romper las cosas Pero a ver ¿Qué fue lo que desató eso? Lo que se supone que O sea La historia es que Hubo una valla Que tenían que reemplazar Era una valla De esas De pitufos Sí, o sea Hubo una valla Que tenían que reemplazar Una valla Iba a salir Evanescence Ajá Y ellos Tuitearon Vaya Vaya con Evanescence Esto está Tardando más Pero sí va a suceder Ajá, exacto Era como de Oigan Pues nosotros ya estamos así Como listos para salir Pero pues no han reparado eso Y no vamos a salir Con una valla Caída Porque pues eso puede Desembocar en una tragedia Ajá Exacto Y pues eso Fue lo que pasó A la mera hora Evanescence Tardaron como tres horas En salir Ajá Bueno, nunca salieron Bueno, o sea sí Como que la gente Fue esperando las tres horas Exacto No salieron No salieron Y entonces se desató El pandemonio Algo que no me queda claro Es He leído versiones Que dicen que de repente Los organizadores dijeron Oigan No van a salir Las bandas No van a salir Y en ese momento Algunos de los asistentes Pues se pusieron a destrozar Explotar Ajá Ok O sea Pero sí pasó eso O simplemente Si hubieran esperado Una hora más Sí hubieran salido No sé Yo lo único que concluyo De esto es que Tres horas es demasiado Para esperar por Evanescence Bueno, también faltaba Sleepnot Ah, claro Ah, porque me imagino Que era el escenario principal Supongo Digo, a mí me gusta Evanescence Hay como cinco canciones Que me gustan A mí también No estaría ahí Tres horas esperando Que salieran Bueno, pero Bueno, pero son sus fans Ni tú ni yo fuimos Exacto Pero hay mucha gente Que fue solo Y luego Sleepnot Exacto Pero bueno El punto es que se puso Muy punk Ajá El punto es que se puso Punk Y rompieron los instrumentos Rompieron la batería De Evanescence De Evanescence Exacto Y estaba Bajaron muchas cosas A digamos que Al terreno donde están Las personas Y ahí se pusieron A quemar la batería Sí O sea, ni siquiera Lo quemaron en el escenario Es un tipo de cosa Que no le ha ocurrido En otras ocasiones O sea, es un muy natural En el rock O sea, recordemos que En alguna ocasión No salió Guns N' Roses Y no mames Se puso muy cabrón No aquí En Los Ángeles Ok Pero pues O sea, tienes a este A este público contenido Durante tanto tiempo Y luego le sales Con una mamada Pues muy mal Notfest ¿No? Pero también algo que Creo que es importante Destacar es La seguridad del lugar En muy poco tiempo Se vio superada No, totalmente No, espera Hagan lo que quieran Totalmente O sea, eran como Cinco polis ¿No? Eso parece A caballo O sea, no les alcanzó Para contratar a los lobos No mames No Aparentemente no ¿Los cantaban la bamba? Claro No, y bueno Yo lo siento por las bandas Porque pues Evanescent se tuvo que Se disculparon muy decentemente Y luego dijeron Oigan, pues no rompieron Nuestros instrumentos Pero Los entendemos ¿No? Entendemos que Ah, eso pusieron en la En el Twitter oficial Sí Y pues Entendemos que Rage Against The Machine Yo lo siento por el Notfest 2020 Si es que ocurre Sí, está caballo Bueno, pero Yo vi el Video que pusieron En Instagram Y decía que estaban Devastados Por los instrumentos Sí Bueno, por todo lo que ocurrió Más bien Eso decía Por los instrumentos Pero que Ellos pensaban Que no todos los mexicanos Eran así Eso pusieron Y que saben Que no todos los mexicanos Son así Ahora luego Y que van a regresar Hubo un Ajá, aquí van a ver Cómo regresar Y hubo un miembro de la banda Que sí Le valió verga Ese güey sí puso No mames Ven cómo se ponen Cuando venimos a tocar Para ustedes Algo así puso Ah, eso no lo vi Sí Y luego puso Yo sé que no todos los mexicanos Son así Pero Pues no está chingón Que me rompan mis cosas Pues es que sí No está chingón No mames Pero bueno Ni modo Pero pues Shit happens ¿Qué diría Pate Chapoy? No, eso es del diablo Está muy extraño Las Frozen El próximo El próximo Se va a presentar Las Frozen En NotFest 2020 NotFest con Las Frozen Ok Yo creo que cuando venga Vanes va a estar Un video gigante ¿No? Así Entre la gente y ellos A prueba de balas Exacto Pobre de Amy Lee Sí Esa Amy Lee Que se ve que es un amor Bueno, ¿cuál es la siguiente nota? No, pues Vamos a hablar ahora De Fox Vicente Fox Guy Fox Esa Porque es la cuestión Megan Fox Megan Fox es hija de Vicente ¿No? Vicente Fox Está trabajando en una nueva película Del planeta de los simios Ajá Bueno, o sea Ya serían como cinco Vicente Twenty Century Fox Nadie sabe si es una continuación De la última trilogía O es un O es un reboot O otra cosa Un spin-off Lo que sea, ¿no? Ajá, exacto Híjole Mira, no sé A mí no se me hace buena idea Porque yo les decía Que el planeta de los simios Acabó No, acabó muy me No La tercera película No es Mala Pero Pero estaba viendo que hizo Mil cuatrocientos millones de dólares ¿La tercera película? No La La trilogía Ah, ok Bueno, pues es una cantidad Como para que alguien Levanten la mano y diga Oigan ¿Y si hacemos más? Hay que hacer más, claro No, mil Casi mil setecientos millones de dólares Es que bueno A ver, Fox tiene como Algunas propiedades Que de entrada ya no son muy exitosas Por ejemplo, Alien Creo que Medio ya se fue a la mierda, ¿no? Bueno Hace bastantito Depredador Ya se fue a la mierda Pero espera Qué curioso que diga que Fox Fox está haciendo esto Y no Disney, ¿no? O sea ¿Cuál es el deal? ¿Cómo? Fox existe Bueno, Fox sigue siendo Fox Nada más que ya es propiedad de Disney Ok O sea, no es como que Disney lo está haciendo Sigue siendo Twenty century Fox Bien Pero pues justo eso O sea, ahorita ellos Las propiedades que tienen Las han cagado Enormemente ¿Qué más tiene Fox? Bueno, Star Wars Era de ellos Este Mira, la va a dirigir Se llama Wes Ball Que es el director De Maze Runner De Westworld De Maze Runner Entonces Pues este güey ya ha probado Maze Runner hizo 949 millones de dólares La trilogía Entonces Realmente Confían Yo no soy target De esas películas No, yo nunca vi ninguna Pero son muy populares Muy cabrón Muy cabrón Las ponen siempre En las pantallas Del Sanborn Pues mira Lo que sería chingón Sería que hicieran Si van a hacer El planeta de los simios Pues que ya Lo hagan muy diferente ¿No? O que hagan El planeta de los simis Bueno No mames Un planeta donde Solo está el doctor sim Sí Y bailando ¿No? Como Mario Mario Creo que Mario Flores Ya había hecho un póster Del planeta de los simis Creo Ah, no me acuerdo Es el tipo de ocurrencia ¿No? Oh sí Esa sí la vería O sea La Esa trilogía Del planeta de los simios Tuvo un giro Chingón original Porque no es Otra vez Los putos humanos Es el protagonismo En este simio En Caesar Ajá ¿Es el de las pizzas? No, ese es Ese es su hijo Little Caesar ¿Tú sabes? Bueno Bueno, yo no estoy enojado No, alguien Ah, por favor haga eso Así Sí Ok Siguiente Uy, esta está cabrón Billie Eilish No sabe Qué chingados Es Van Halen Y el internet Se pone bien pendejo Yo creo que mucha gente Que nos escucha Tampoco sabe Quién es Van Halen Yo creo que Eddie Van Halen No sabe quién es Eddie Van Halen A ver Con eso Eso fue con Jimmy Kimmel ¿No? Sí Y estuvo Vi la entrevista Billie Eilish Se portó muy cabronamente bien O sea Cuéntanos Me cayó increíble El güey le empezó O sea No recuerdo cómo fue Pero le dijo ¿En qué año naciste? Él es jodoncito ¿No? Pues no le estaba jodiendo No, pero tiene Tiene como un poco eso Tiene un amor un poquito pesado Pero le dijo una cosa así como Ah, a ver ¿En qué año naciste? No, pues en tal año Ah, pues yo nací en 1984 A ver Si te acuerdas Si tú conoces cosas del año en que nací Entonces Le empezó Jimmy Kimmel A preguntar por cosas de los 80 Billie Eilish ¿No? Ajá La primera fue ¿Sabes quién es Madonna? ¿No? De 1984 Y Billie Eilish Sí sé quién es Madonna Güey Eso fue dirigido a meterla en pedos Y ella se portó Pero es late night show O sea O sea, sí, claro, claro No, no, no Yo no digo que sea una trampa O sea, como O sea, yo no digo que sea foul play Pero sí Pero sí era como poner en aprietos Sí, claro Luego le preguntó Bueno, le preguntó a Madonna Le preguntó a Macro sobre Run DMC Ella no supo quién era Lo de Run DMC Fue una cosa así como A ver Termina la frase La frase Run DM Y ella No sé Luego dice Cabbage Patch Kids ¿No? Y ella Sour Patch Kids Y Bueno, en una de esas le preguntó Van Halen Y ella No tengo idea de qué es eso ¿No? O de quién es ese Y Pero en realidad Ella Llega un momento en el que le dice Oye, me estás haciendo quedar como una tonda ¿No? Y Pero lo dice ella Muy buena onda No, no, no O sea, pues nada más es Saber O sea, saber si tú conoces cosas De cuando yo nací ¿No? Pero Pues güey La reacción de la gente Estuvo bien pendeja ¿No? O sea, fue terrible eso Bueno, la verdad es que yo vi muchos más comentarios de Oigan, no hay razón para que esta mujer Sepa o esté obligada A saber quién es Van Halen Yo estoy seguro que toda la gente que se quejó de eso Cuando tenía la edad de Billie Eilish No tenía la menor idea de quiénes eran Tommy James y los Shandles O no tenía la menor idea de quiénes eran los Shadows O sea, no mames güey A los 19 años no hay manera ¿No? A menos que tus papás activamente sea lo que escuchen Claro, claro Así es como yo sabía quiénes eran Ray Conniff y eso Porque mi mamá ponía discos Sí, en realidad viene de ahí Viene de ahí Viene de porque alguien más viejo en tu casa Lo pone o lo sabe o no Sí Sí Y en el caso Y a lo mejor los papás de Billie Eilish Pues no son unos pinches melómanos Que se la pasen escuchando Van Halen Creo que hay una historia ahí con sus padres, ¿no? Porque creo que ya hace muchos años Vive con su hermano Probablemente No sé No conozco Llámanos Billie Cuéntanos los detalles Oye, pero sí es una Sí es como una reacción Que hemos visto un chingo de veces, ¿no? Es como cuando Cuando le cambiaron el El diseño a los Thundercats En realidad, número uno Es una visión muy Muy pendeja, ¿no? Sobre todo de gente que cree que Porque ellos saben de ciertas cosas Todo el mundo las tiene que saber Y una cosa que tú decías Me parece muy importante Ahorita el tamaño de la cultura pop Es gigantesco, güey O sea, no es lo mismo Lo que nosotros teníamos que recordar En los 80 O en los 90 Que fue cuando yo tenía O sea, cuando yo entré a la adolescencia Y bla, bla O sea, cuando yo salí de los 80 Con 15 años Fue un chingo de cosas Que yo no conocía, ¿no? Yo no sabía a esa edad Quién era camel, ¿no? O cream Bueno, sí, cream, sí Porque lo pasaban en 620 O sea, obvio Hay cosas que no sabes Quiénes serán Porque no lo sabes todo Y ahorita Hay tanta pinching Es demasiado extenso Sí, güey O sea, de entrada Una generación como la de ella Es mucho más fácil Que a lo mejor sepa Quiénes son todos los güeyes De los 90 Quién es Quién era Nirvana Quién era Vanilla Ice Ajá, exacto Vanilla Ice ¿No? Van Halen Güey, o sea La gente no se acuerda de Van Halen Esa es la neta No, no, no Eso yo creo que también Es una mamada tuya Porque no es No es que la gente no se acuerde De quién es Van Halen Sino que más bien Yo creo que O sea, el panorama es tan amplio Que puede ser que te toque O que no te toque O sea O sea, sí Desde mi perspectiva Hay cosas de los 80 Hay como mil cosas de los 80 Que son mucho más populares Sí, o sea, ahorita Claro Guns N' Roses Ah, que Van Halen Sí Bueno, pero O sea, Guns N' Roses Está por encima de Van Halen Ahorita en conversación Diez mil veces, güey Moseley Crew O sea O sea, pero eso no Pero eso no quiere decir Que no haya también Cinco millones de personas No, no, no O sea, no No, no Por supuesto Que sepan perfecto Quién es Van Halen Obviamente todos los que Escuchan Universal Estéreo Lo saben Por eso se hizo el desmadre En redes sociales Porque hay gente que dice Cómo es posible que esta mujer Bueno, porque tiene mucho fan Y porque Y porque Si tú ubicas perfectamente bien Son los Van Halens Quién era No sé Tal o cual banda Y de repente Te dicen que Yo no tengo idea Que sea eso Como tú estás en tu pinche Burbuja egocéntrica Entonces te parece que Ah, eres un pendejo Ajá, exacto No lo puedo creer, güey ¿No? Porque Tenemos esta Tenemos esta tendencia A creer que todo mundo Debe saber lo mismo Ajá, sí Y que es como cultura general Yo lo que les decía el otro día Es que Bueno, yo no creo que ¿Qué está pasando? Como que Es un espíritu Que está arrastrando Su cadáver O sea Yo no Yo no Yo no creo que Van Halen O sea Eso sí lo pienso Que sea igual de Relevante en la cultura popular Que Madonna Led Zeppelin O que Madonna O que los Beatles ¿No? Sí Pero por ejemplo Los Kinks Y Van Halen A lo mejor sí Son bandas Que fueron muy grandes En su momento Y que ahorita Pues es más difícil Que alguien ubique Así como A ver, dime una canción De los Kinks Pues la que tocó Van Halen ¿No? You really got me Sí, yo creo que La saturación de contenidos Es Sí Es tan grande Que De repente a veces Que no sabes Qué pasó la semana pasada Porque Pues salen mil cosas Todos los días Sí Y pues luego Es difícil recordar Cuando te dicen No, tal película Se estrenó en marzo Tú dices No mames Creí que había sido Hace años Pero los tiempos Han cambiado Es decir Hay tantas cosas Que se pierden miles Sí, estar registrando Todo eso Es extremadamente complicado Sí Y bueno Si Billie Eilish No sabía quién era Van Halen Bueno, pues ahora Después de que le dijeron eso Seguramente ya sabe Y a lo mejor No le van a gustar Porque la verdad Es que era bastante malo Creo que es como Estos videos de Kids React 2 Y que les ponen Un Dixman No, no, no Es que Es que Ese es el pedo Lo que pasa es que Es que Es que haces Es que haces Exactamente lo mismo O sea Tomas exactamente La misma actitud Estoy chingando No, no, no No, no Porque sé perfecto Que lo dices en serio Claro que no Claro que sí Porque toman la misma actitud De los pinches ñores Claro que no ¿Cómo es posible Que no conozcan a mi banda? Haces lo mismo La diferencia es que Tú eres un ñor No, yo no Número uno No odio a Van Halen Lo que pasa es que Me parece que en realidad No son ahorita ya tan populares Eso es todo Bueno, yo creo que Billie Eilish En un par de décadas La gente no la va a recordar Ajá Me parece absolutamente Nadie Nadie puede saber eso Me parece absolutamente posible Porque el ritmo Al que salen artistas Y que ahorita Las cosas se hacen famosas Y se producen El próximo año No eres nadie Ajá, exacto Entonces Pero no es lo importante Realmente Ajá Y bueno, la verdad Es que Van Halen Es una muy mala Le encanta Le encanta Ahora El hijo de Eddie Van Halen Que era el guitarrito ¿Cómo se llama el hijo de Juan Van Halen? Se llama Wolf Van Halen Sí, lo vi El güey puso un tweet Que puso Que Billie Eilish Es cool Y que Van Halen También es cool Así como Miren, este es Billie Eilish Y es cool Y Van Halen Escúchenla, está chingona Escúchenla, está bien Y Van Halen también Entonces puso algo chingón Que es Que la música nos debería de unir No nos debería de separar Exacto Entiéndelo Entiéndelo No, güey Yo en realidad Fui muy fan de Van Halen Ya salió el peine No mames No pues No mames Estás de la verga Esa fue la reflexión En la cuestión Y ahora nos movemos Al siguiente tema Que también tiene que ver Con Billie Eilish Que fue Su álbum fue El más streameado De Spotify En 2019 Órale El más streameado El más streameado En Spotify When we all fall asleep Where do we go? Y en No la artista más streameada Fue el álbum No, no El álbum Y en Apple Music Que inventaron sus premios Porque ves que inventan premios Sí, sí, lo vi Spotify tiene premios también, ¿no? Sí La verdad es de diciembre Y va a ser aquí Ajá Ah, qué cabrón Bueno Aquí en el hype Aquí Aquí en la mesa Vamos a tener a Billie Eilish aquí Entonces También le dieron un premio En Apple Music Que fue La artista del año Billie Eilish Ajá Fue interesante Cómo creció Ella, ¿no? Es una cosa muy cabrona O sea Se hizo Extremadamente masiva Con muy pocas canciones Sí Una cosa que me parece Muy cagada de ella Ella fue como La artista La artista representativa En un ensayo Que vi de un güey Que decía que Estábamos en una época En la que Había muerto la melodía Yo no sé Yo no sé si estoy Tan de acuerdo Con él Pero me pareció Interesante Esa visión De Las canciones Ya no tienen melodía O sea Ella no canta Susurra prácticamente ¿No? O sea Todas sus canciones Son ¿No? Y es Absolutamente Popular Eso ahorita En la mayoría De las canciones Por eso son Como si estuvieran Hablando Y Eso está chingón Porque es una manera Completamente nueva Y completamente diferente De cómo De cómo la gente Siente La música O sea Ya no Se trata de ser Turbo melódicos Como Meatloaf ¿No? Entonces Eso está chingón Y pues es el El paradigma Actual Milik Claramente Ella Tiene como Otras maneras De destacar O sea Cuando Cuando se lee Este disco La verdad es que sí Me emocioné Con la historia Porque Empecé a ver Entrevistas con ella Y te la pintan Como que ella Es la mente creativa Detrás de cada una De las cosas Y luego ves Cómo se viste Y las fotos Que le toman Que están poca madre Y los videos Y luego hizo Una presentación Increíble En Saturday Night Live No sé si Tú la viste Sí La del cuarto Que gira Ajá Es un cuarto Que aparentemente Gira Y ella Pisa el techo Cuando se le pega La gana Entonces claramente Hay un interés En Estar en vivo En el performance Ajá En el performance Lo cual es algo Que yo siempre agradezco Pero luego Empezó a pasar No sé Semana y media Dos Y me empecé A tener Empecé Tener esta idea De que No es que es una farsa O sea Ella no lleva Todo el proceso Creativo de esto Ella es un producto Y yo entiendo Y yo entiendo mucho Que te lo quieran vender Como es que ya hace todo Y tiene 17 años 19 Pero también aprecio Cuando alguien te dice No pues Esta chica Es un colectivo Es un colectivo De personas Soy un pinche genio En los videos En la música En cómo se viste Y yo pues lo puedo entender Pues música pop No pasa nada Pero no Con ella están Convencidos de Es que ya hace todo Está cabrón eso Sí Sí A mí eso es lo que Menos me gusta De todo eso es madre Que es como mucho marketing Ajá Bueno pero Eso es justamente Un personaje O sea Billie Eilish es un personaje Pero mira Pero ve Por ejemplo Lord Pero parte del truco Es que te dicen Que no es un personaje Ajá Pero un poco ahí está Como lo chingón ¿No? O sea No, no Es que Es que no tiene credibilidad O sea puede ser Puede ser falso Pero a ver De entrada Nosotros como Como generación Z Bueno tú y yo Somos generación Z X Digo perdón Generación X Si fuéramos generación Z Es que todo el tiempo Te la pasas diciéndome Que soy generación Z Cabrón Ya me lo creí Tu inconsciente Está muy cabrón Me están traicionando Bueno somos Generación X Ajá Somos el Patrick Baikman Del hype Eh Pues ya hemos visto Ese tipo de cosas Chingorro mil veces Güey O sea También Obvio no Nos va a parecer Poco genuino Pero cuando tienes 18 años O 15 años Eso es demasiado cabrón Pero es que mira Y tu visión De eso Pues obviamente Dicen no mames Esta morra lo hace todo Yo entiendo que a lo mejor Puedes no ser tan genuino Pero pues Es un personaje Algo que pasó en el Con la capital De la ciudad de México Es que Bill Eilish Era el segundo nombre En el cartel Es como No mames Tiene un disco Pero pues es muy Es la persona más Streameada Bueno el álbum Por supuesto O sea creo que tiene Tiene argumentos Para eso Y seguramente Y tiene un gran Backup financiero Detrás Sí O sea estaba ella Estaba ella Y los otros Hale Lines Eran puros cabrones Que estuvieron hace 10 años Güey Que a mi la neta Me daban Bueno bueno Pero justo A ver No estamos hablando De tu Esta edición del Corona Capital Era festejar Los 10 años Del festival Por eso trajeron Bandas que han traído Y está bien que Billie Eilish Está ahí Porque de todos los De más artistas Que estaban Que son nuevos Ella ahorita Es el nombre más grande No no si Eso totalmente Ahora yo lo que les iba a decir Es que cuando Cuando salió Lord Ella era como O sea como que Su historia Ese señor No sé quién Era Era una Era una señora Es un señor con clavos Como de cuántos años tenía Tenía como 17 Sí también Sí Y con acné Y Ajá No muy producida La verdad Pero la historia De Nueva Zelanda Como que la historia De ella era Se encierra en su recámara Y hace música Ajá Y la escribe ella Ajá Y yo creo que ahí Como que Como que si decías Ah pues Esto si suena como que Ella lo hace Es una geniesita ¿No? Y aquí Sí Pues no mames Parece que Esta chava tiene La producción del Cirque du Soleil Detrás Exacto Es obvio Bueno no me quieran ver O sea la comparación Con Lord me parece Muy efectiva Porque Cuando escuchabas El primer disco de Lord Es si te imaginas Un adolescente Escribiendo esas letras Claro Y claro es como Un adolescente muy madura Pero si te lo imaginas Lo que pasa con Billie Eilish Es que hay un Ejército de personas Que hacen cada una De las piezas De lo que ella interpreta Entonces Y no está mal Pero que me digan Que ella lo hace todo Pero es que Como producto Sí Obvio Pero como producto Ella Eso le da un peso Mucho más cabrón O sea Tener a esta morra Que se ve como Toda loquilla Porque Lord No Lord era como Una mujer Absolutamente despojada De artificios Así es Incluso la comparaban Mucho con Lana del Rey En el sentido Que Lana del Rey También es una persona Que es un personaje Sí Y Billie Eilish Es como una caricatura Y además Es una chica joven Que no parece No es como Una mujer muy femenina Ajá Es como una tomboy Ajá Tiene esta onda Que gusta un chingorita O sea Como que le das ese poder A esta persona Muy joven De decirle De decirle al público Güey Esta persona es un Mesías Es una cosa muy cabrona Pero es un poco deshonesto O sea Sí lo es Pero es teatro O sea No pero Mira Te voy a decir Porque yo creo Que es un poco deshonesto Porque Una persona Que tiene 12, 13, 14 años Pues No va a pensar Esas cosas No te voy a decir Que es deshonesto Pensar que Van Halen Es una ronda chingona Muy 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 probablemente Se la crea Güey Que Billie Eilish Es una genia Güey Que hace todo Sí Y ya después Se desencantarán Como con Millie Vanilli Pues digo Pues sí Pues digo Ah pues está bien Ya después Agarras el pedo Ya después agarras el pedo De que todo era pura mamada Pero no está chingón O sea Yo no creo que está Pues mira No es la primera vez Que ocurre Y no será la última Y pues está chingón Que exista Billie Eilish Tú puedes seguir Escuchando A Van Halen Solo creo que es muy responsable Darse cuenta que esto Ni siquiera soy fan de Van Halen Ajá Creo que es muy responsable Ver que esto es una farsa Que es un producto Aunque te digan que no lo es Y Hay canciones que me gustan Un chingo ¿Sabes quién tenía un poco La misma La misma La misma Mística Alrededor de ella Abril Lavin O sea También es una farsa Supongo No Pues era un pedo De que O sea Probablemente ya Escribía las canciones Pero alguien le dijo Güey Vístete de esta manera O sea Que se sintiera Mucho más genuina Para los chavos rucos Alice Cooper Era un güey ¿Quién es esa? Era Era una bruja Que quemaron en Salem Esa era la La historia La leyenda Pero A mí no me hables De esa pinche música De rucos No mames Él es generación Z No te va a entender El señor El adolescente Pero Con Alice Cooper Era algo muy parecido Porque era un güey Completamente producido No cabrón O sea Y ese güey Viene de una De una tradición Teatral En la música Que pues se trataba De eso O sea El primero que hizo Ese pedo Vamos a ponernos El hype Educa a la gente Fue Screaming J. Hawkins O sea Fue el güey Como que De ahí Es ahí donde se basa Ok Y el güey Descubrió Que siendo un güey Teatral O sea El güey Tocaba antes Todo su Crooner Rock De La madre Pero en el momento En el que el güey Se empezó a poner Las cosas de vudú Y todo ese pedo Que es un pinche acto Soy un brujo Se hizo mucho más popular Y precisamente Eso es lo interesante De esos artistas Por supuesto Pero creo que aquí La diferencia Es que esos güeyes O sea Nunca nadie Llegó a decirte No mames Ese güey hace Todo O sea Este güey Él se diseña El vestuario Él lo cose Él pone A las 3 de lo mayor Él carga Las bocinas Para su acto Como el pipi Que ese es el pedo Que ese es el pedo Con Billie Eilish Que es como de No mames güey Todo Hace todo Yo no lo veo mal O sea Eso pasa todo el tiempo No güey Pero tú eres un señor De 50 años Que cree que tiene 16 Tú eres más grande Que yo Él tiene 60 años Oigan Bueno Las canciones Más streameadas En Spotify A nivel global Fueron Señorita De Camila Cabello Y Chon Méndez Una muestra De mi envejecimiento Es No conozco la canción Fíjate que a mí Esa canción ¿Cómo crees en serio? Te lo juro que no I love it When you call me Señorita Por eso la conoces Por todos lados O sea La anterior de ella Güey No podías escapar De esa canción De Havana Por todos lados Esta fue más streameada No me gusta tanto Esta canción Me gustaba más Havana La dos fue Bad Guy De Billie Eilish Ok Sí La tres fue Sunflower De Post Malone Uy Es una gran canción Es como para la carretera Esa canción La carretera Esa es la de Spider Vas a hacer un cover De cada una de las canciones Que digas Era la de Into the Spider Ahora La cuatro La cuatro T Quería que siguieras Haciendo covers La cuatro es Solo tengo las primeras tres Sí, nada más Es lo único Bueno, el artista más streameado En Spotify es Drake Sí O sea, en general En general, sí Pero Ya me lo tumbaron Del primer lugar Billie Eilish En 2019 No, no, no No, pero en toda la historia No, es que Ese es el álbum Ah, tienes razón El artista Tienes razón Digo, porque Billie Eilish Solo tiene un álbum Pues, pero Pero el artista es Drake Y creo que en el top ten Solo eran hombres, eh That's Creo que Ariana Grande Es como el lugar número 11 Algo así Sí, sí, es cierto Sí, sí, está cabrón Me parece raro Porque ahorita Hay como esta sensación De que las mujeres Son las que están dominando La música Exacto Pero si te pones a ver eso No Puro Chile Y vi Puro Chile Vi una nota que Beyoncé Creo que es la mujer número 5 Y Beyoncé hace mucho Que no está en Spotify Pero no le pongas números A las mujeres Luego, luego Beyoncé son 5 Luego, luego Enumerar a las mujeres A mí Drake me da mucha hueva A mí también De hecho O sea, conozco un par de canciones Pero de verdad Un par de canciones Y conozco el meme Así Es lo más popular de Drake Ante mis ojos O lo del equipo de basquetbol O sea, es la clase de cosas Que me entero de Drake ¿Sabes? Que a su fiesta fue tal persona Y ya Eso es lo que yo sé de Drake A su fiesta A su fiesta fue Wookiee Williams Ajá Y ya Con razón no está aquí Celebridades Oigan, en Twitter hicimos una encuesta 1183 votos Gracias Por su participación Que es Concluido Game of Thrones ¿Quién fue su chica favorita De estas cuatro? O pongan a su favorita En los comentarios Ganó Aria 33% Ay, mi cejoncita Después No mames Con 27% Sansa Brosa Sansa Brosa Que alguien se quejó Sansa Britos Alguien se quejó ¿De qué se quejó? Alguien del Token Army se quejó ¿De Token Army? Sí, además, güey Es así como ¿Qué? Bueno La Mother of Dragons 26% Y en último lugar Cersei No mames Yo voté por Cersei O sea, pero Está interesante esta encuesta Porque Aria ganó Porque todo mundo ama a Aria O sea No No ganó por sus cejotas No ganó por sus cejotas Bueno, yo creo que en un porcentaje Votó por sus cejotas Ay, sus cejotas Está acabando el número de perritas y gatitas Que en el mundo acá se llaman Aria, ¿no? Sí, no mames Y también debe de haber muchas personas Sí, seguro Muchos bebés Sí, seguro O sea, sabes, ahí es la neta Pero mira Por ejemplo Jorge nos puso ¿Se evalúa sabrosura o trascendencia en la historia de la serie? Porque eso daría respuestas diferentes ¿Tiene razón? No, pues creo que en la selección de personajes que pusiste Es evidente que no se selecciona sabrosura, ¿no? O sea, hubiera sido diferente Ahí hubieras puesto a mi Melisandre Pues mira Ceviche nos puso No veo a Melisandre Alguien nos puso a Marguerite Tyrell Y Grit Pero es que no eran O sea, no era belleza Misanday Misanday también nos pusieron Pero la que tuvo más likes Ahorita les digo cuál fue Bien No mames No, pues es un empate técnico entre Varys Entre ¿Cómo se llama esta vieja? La bruja Melisandre Melisandre Y Marguerite Tyrell Pues sí Que Marguerite No mames No mames Esa mujer Es que esta encuesta debió haber tenido más opciones O sea, hacer más tips de encuestas Bueno, ¿qué te parece? Pero no era de sabrosura ¿Qué te parece si vas a Twitter y les dices Pendejos pongan más opciones en tus encuestas? O sea, si fuera como de Yo no quiero insultar a Toby Si fuera como de atractivo Sexual Mi favorito es Marguerite O sea, esa carita de conejito No, yo creo que yo sí Yo creo que yo sí votaría por Melisandre ¿Tú? Misanday ¿Tu Sunday? ¿Por qué quieres que sea tuya? Misanday 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 de todos El regaño de Cabri Ok, hubo una rápida orgía de trailers Black Widow y No Time to Die Ay, a mí me de Black Widow ¿Con cuál empezamos? ¿Black Widow? No Fue el primero que vimos No, no, no está Wookie Porque Wookie diría que está increíble ¿No? Como diría Está chingona, ¿no? A mí sí me gustó Eh, justo lo que le decía Cabri es Cuando estas películas se tratan de Cosas cósmicas E imposibles De un güey que tiene un guantelete Que puede manipular el tiempo y la realidad Pues el drama como que lo sacrifico bien cabrón No importa Se ve chingón La acción es lo principal Y este güey se teletransporta Ajá Pero esta película de Black Widow Pues es de espías Humanos en la Tierra Y pues Por lo que veo Pues todo está hecho de papel, ¿no? Entonces Está raro O sea, número uno Yo creo que Scarlett y Black Widow Lo que Scarlett Johansson ha hecho con Black Widow Se merece una película muy cabrona ¿No? O sea, la neta es que ahí debería haber una película chingona El tráiler no me hizo pensar que eso era El interés O que eso es lo que vaya a ocurrir Digo, es el primer tráiler que vemos Me gustó Eso se llama el teaser tráiler ¿Eh? Sí, es el teaser tráiler, exacto Y Yo estaba así como muy emocionado Güey, no mames Ahora sí van a hacer una película de Black Widow Seguro eso va a estar chingón No me prendió No, a mí tampoco Pero bueno, pues no sé Habrá que ver los demás Además me gustó el logo, ¿no? Eso estuvo chingón Eso estuvo chingón El rojo y el negro se ve chingón Está poca madre Eso sí me gustó mucho ¿Y viste el de Not Time to Die? Sí, tampoco me prendió tanto Ya sé que el que estoy viendo El amargosito El amargosito El que más me prendió fue el de Mulan Que también Aquí lo puse Porque no está en la escaleta de Toby Pero bueno, o sea Not Time to Die Mira Sí me entusiasma Porque me entusiasma en películas de Bond Y lo de Fukunaga Así Eso me prende Pero el tráiler No tanto Sí Pero creo que se vea mal O sea, Black Widow Creo que va a terminar mal No, lo que pasa es que Lo que pasa es que sí estás esperando Como algo muy cabrón O sea, Black Widow es Te digo Es un personaje que se lleva Se lleva construyendo Desde hace muchísimo tiempo ¿No? El hecho de que sea Scarlett Johansson O sea, de entrada Es como una cosa Que le podría dar mucho equilibrio A la conversación que hubo Con Captain Marvel ¿No? Entonces Eso estaría interesante Y que le den a Scarlett Johansson Un personaje cabrón Porque a mi Brie Larson Como que la gente no la quiere ¿No? Ajá O sea, después de todo lo que pasó Pues sí hubo como este hate Y todo el mundo No, pero es que Scarlett es la chingona Y pues la neta es que En lo que vimos No No se ve Que esa película Sea lo que esa Mujer se merece A Captain Marvel Le recliminaron Que era un personaje nuevo Y de repente Venía a robarse Los reflectores Ajá Pues Black Widow Está desde el principio Bueno, casi el principio Desde Iron Man 2 Ajá Entonces Es como la favorita del público Ajá A ver si lo logran Es la que se sacrifica En Endgame Yo creo que va a ser Yo creo que sí Por supuesto que va a ser Un éxito la película Pase lo que pase Pero Oigan, pero Wookie quiere dar su opinión A ver No, bro No, está chingón A mí se me gustó Qué argumento Ya es todo Bueno, Not Time to Die ¿Viste el tráiler? No No time to watch the trailer Dura dos minutos O sea, sí Pero es que me da Ya saben que me dan hueva Los tráilers Y además Ese pinche Daniel Craig Ya me tiene hasta la madre ¿Por qué? Ya que se vale la verga La máscara que trae Rami Malek Se ve bien cabrón Sí, se ve chingón Lo que sí es que Los pósters sí están chingones Los pósters están poca madre A mí me gusta Me gusta la tipografía ¿Te gusta la tipografía? Sí, me ama Y el nombre ya me gustó Ya No Time to Die Sí, ya Ya estoy muy ahí Y la canción Y tenemos aquí Un adelanto exclusivo De la canción ¿Quién va a cantar la canción? No Time to Die No Time to Die No Time to Die Como todas las putas canciones De James Bond No mames Todas son así, güey Todas, güey No Time to Die No Time to Die No Time to Die Bueno, sale Güey, las canciones de James Bond Tienen una cosa bien chingona Que es como Como este pedo glamuroso, ¿no? Ajá No Time to Die Y como Sexy, sexy Es bien chingón Me caga que te caguen No Time to Die Pero no hable mal De puto Van Halen Imagínate que Van Halen Van Halen toca el tema De No Time to Die Con Billie Eilish Featuring Billie Eilish Y todo para que al final quede No Time to Die No Time to Die Yo siempre, siempre, siempre He tenido como este deseo De que Lana del Rey Cante un tema de James Bond No, mames Yo creo que es una gran idea Pues este lo podría cantar muy bien Sí Porque solo tiene que decir No Time to Die Como estúpida Dos minutos ¿No te gustó la canción de Adele? Esa sí me gustó, la verdad Ya ves Pero porque es Adele Es que Adele, no mames Adele canta muy cabrón Era Skyfall, ¿no? Skyfall No era Spectre Underskyfall ¿Ves? Spectre No Time to Die No, esa estaría muy cagada A ver, ¿cuál es tu canción favorita de James Bond? Pues... Es que... Canción no es tema Todas me parecen muy estúpidas, la verdad No mames GoldenEye Todas GoldenEye Debo admitir que esa me decepcionó mucho No, no son todas igual No, no todas son igual Por ejemplo... Bueno... Live and Let Die La de Paul McCartney es la única Es la única Es bastante diferente Ajá, exacto Y... Híjole, no sé Yo tengo como un crush muy cabrón Con las que a mí me tocaron cuando yo era niño Es que va mucho por ahí Yo le tengo cañera de GoldenEye Y pues yo sé que no es para nada de las mejores Dameme chocas, GoldenEye Fue mi primera GoldenEye Oigan, el último tema ya hoy en la cuestión No, no, no Lo de Mulan ¿Rush? El tráiler Ah... Bueno, yo les voy a decir una cosa Yo sé que a lo mejor no es el mejor tráiler Pero a mí me da... Yo tengo un enamoramiento muy cabrón Con todos los pedos que parecen Crouching Tiger, Hidden Dragon O sea, me hiciste un Wookie Pues a mí me gustó Es que tú dijiste que estaba medio chafa Entonces... Sí O sea, como que yo pensé Pues... No sé Me pareció que es la cosa como épica Que tiene... O sea, está bien ¿No? Y ella se ve chido así con la espada Y luego la malvada esa como bruja Está poca madre O sea, sí Yo te acepto como eres Perdón Me emocioné ¿Puede dar su opinión Wookie? Por favor La verdad es que sí estoy así de ¿Qué va a decir Wookie ahora? Oye, Wookie, pero ¿Qué pedo? ¿Y el dragoncito? ¿Y qué pedo? El dragoncito Está chingón, güey Yo lo vi bien, güey Hubieran puesto al dragón de flamagas ¿Qué pedo de madre, güey? Hubieran puesto al dragón de flamagas A mí se me gustó, güey ¿Qué pasa con Cabri? Que en los últimos minutos de los episodios Se me pone más chistos Ya, ahora sí Ahora sí ¡La última nota! Oye, pero yo quería hablar de The Toy The movies that made us Ya se acabó el tiempo Ya no hay tiempo Ya se acabó el tiempo La última nota es ¿Puedes hablar de esto la próxima semana? Si hubieras hablado menos de Van Halen Hubiera habido tiempo La última nota es M. Stone se nos casa Y le rompió el corazón a mucha gente Me derrito así como los güeyes de Raiders of the Lost Ark Este, no, pues qué bueno que sea feliz de M. Stone Porque se lo merece Esa chica es un artista Se lo merece Esa chica es un crack Sí, es como un gatito Ajá Ayer estábamos hablando Y creo que es muy cierta la conclusión Obviamente M. Stone empezó siendo Empezó teniendo esta cosa como de que es guapa Pero además era como el super cuate de los güeyes ¿No? Sí Super bad Y tenía como ese pedo Pero poco a poco como que fue sacando la casta Y se convirtió en una actriz bastante capaz Sí Y está chingón O sea, M. Stone es una gran presencia Yo creo que es una de las mejores cosas que tiene Hollywood ahorita ¿Pero qué tiene que ver eso con que se va a casar? Pues que qué bueno Porque a mí me da mucha felicidad Y yo creo que yo quiero que ella sea feliz Ahora, en exclusiva el tema de M. Stone M. Stone Cantado por Adel M. Stone Se va a casar M. Stone Ahora, ella Ya, vámonos No, no, espérate Ya sé ¿Por qué ese tema de Geek Fight? No, pero estoy diciendo que Seguramente con que Adiós La apagaban el micro ¿Se acabó? Espero que Espero que Se acabó Gracias por venir Micrófono apagado Gracias 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 Gracias.